Hay varias modificaciones, está la reforma tributaria, que puntualmente es bastante compleja para los... en general, pero vamos a tratar puntualmente la parte, en este caso con los estudiantes, la parte del monotributo, y vamos a mostrarles las modificaciones que hubo en materia del monotributo, y vamos a tratar otro par de temas para que los estudiantes se vayan familiarizando con el contacto con la gente y con el desarrollo de su profesión, y con nosotros que estamos del otro lado, que sería la parte estatal, la parte de AFIP, entonces ese contacto con nosotros, y qué vemos nosotros de un lado y con qué se van a encontrar ellos en el futuro. Generalmente este tipo de asesoramiento y cuestiones tributarias de AFIP son el primer paso profesional que muchos graduados realizan. Exacto, aparte se encuentran con un organismo que por ahí intimida a mucha gente, pero cuando se acercan a la delegación de acá de Río Cuarto, se encuentran con que la gente tiene muy buena predisposición, es muy cordial y siempre está predispuesta a realizarle, evacuar las consultas o hacer este tipo de tareas para que sea más fácil la tarea de todos, tanto la del profesional como la nuestra, porque depende del profesional la información que nosotros recabemos y lo que tengamos nosotros para nuestro trabajo diario. Entonces esta comunicación, este acercamiento y este contacto, como vos decís, que hace el profesional es muy interesante y que los chicos vayan perdiendo el miedo y que vayan viendo caras de AFIP de tantos años, yo ya tengo 26 años en la dependencia, así que esto es bueno, me parece, tanto para nosotros como para ellos en todo aspecto.